¡Adiós! 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 ¡Tacé de la próxima! ¡No se les tiran! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Agarra el gancho, se agarra los cuernos Música Faltaron las ruedas Las ruedas que se hacen solas Llévate el agua Sí, ve, ya está hecho Este es un bote grande Van a ver con los gases Con papá y por los copotas Y el cucharón es a Don Chino Que el cucharón ¿La situación es una pequeña? ¿Para dónde empezaron? ¿Los dedos o lejos? ¿Los dedos? ¿Los dedos? ¿Los dedos? ¿Los dedos orígenes a los niños? ¿Los dedos? ¿Los dedos o a la entrada? Lleva el día porque... ¿Los dedos o a la entidad? ¡Los dedos! ¡¿Los dedos! ¡Los dedos o a la entidad? ¡Los dedos! ¡Los dedos o al agua! ¡Gracias! 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 Ya me dejaron... para que vean lo que no les importa ¡Gracias! ¡Gracias ahorita! ¡Gracias, no! me dejan a ver que no yo que bueno que me viene de vuelta que me cago en la boca vete que no y y y y e e ¡Gracias! ¿Aquí le paro? ¡Vale! ¡Otro! ¿Me ayudó? A ver, hago esto ¡Otro! ¡Solid! ¡Lista! ¡Sí, chinga! ¡Sí, chica! ¡Olé, chamo! ¡Olé, chamo derak! Ego a ganar. ¡Aguan con el novio!